Llega hasta la morbia del hospital Roberto Galindo Terán el cadáver de Jimmy Salvatierra ciudadano de 38 años que habría perdido la vida el pasado domingo 20 de agosto fue cuando se sentó la denuncia en la jefatura cantonal del Chivé su hermano indicaba que habría sido víctima de golpes violentos por al menos cuatro personas involucradas en un hecho probablemente pasional posteriormente la policía estuvo realizando una búsqueda intensa en el río madre de Dios del cuerpo de este ciudadano comunario que por cierto se dedicaba a diferentes labores entre ellas recolección de castaña luego de varios días de búsqueda encontraron el cuerpo este pasado martes en el Chivé localidad del municipio de Filadelfia hace instantes nada más el cadáver habría arribado ya hasta la capital pandina para poder ser sometido al proceso correspondiente mientras tanto aumentan las personas aprendidas involucradas en este hecho hasta el momento se tienen tres personas aprendidas y habría un menor de edad involucrado en el hecho situación que amerita todavía mayor cobertura de nuestro medio de comunicación es que lo han liquidado ya cuando le da la cabeza un pariático y y gracias y y ahora y Gracias.